Bueno señores, vamos a hacerle la llave a este carro. Bueno, hacerle la llave, ya le quité las tapas. Tiene la llave, pero se traba, miren. Dentra la llave y la mayoría de... miren, no gira. No gira, ya se pega, tiene alguna guarda pegada, algún resorte dañado. Tiene algo ahí que está malo. Le doy un golpecito, aquí suave. Y entonces ella gira, ¿ve? Entonces es una guarda que no alcanza a hacer el movimiento que debe hacer. Y uno le da un golpecito, y uno le da un golpecito y entonces ella funciona. Entonces vamos a quitar. Este switch, por este lado de atrás, tiene un botoncito. Pero tiene la llave, hay que acomodarla en un punto donde ese pin hunde. Porque dentro del cilindro tiene un orificio donde él se acomoda. Entonces miren, aquí vemos que hunde, miren, aquí hunde, ¿sí ven? Pero si yo lo giro más la llave, automáticamente miren, miren, queda duro, queda duro. En la mayoría de carros que salen así con pin o con pasadorcito, ellos trabajan así. Entonces vamos a hundirlo. Voy a soltar ahorita un momentico el celular. Mientras lo saco, porque aquí lo presiono, jalo el switch, y aquí ya lo jale un poquito. Ahora les voy a mostrar aquí. Ya lo jale, ya el switch aquí va para afuera, miren. ¿Sí ven? Solamente el switch y ya el cuerpo, el caparazón que haya pegado. Vean, allá está la laminita que encaja aquí en esta ranura, miren. Ya la que va para atrás para el sistema eléctrico, para el conmutador, el que da los saltos de ignición, de accesorios en el tablero y todas esas cosas. Entonces, miren, si ve que ahí no hunde, miren, ahí no hunde. Pero si yo acomodo la llave en el punto donde es, espere, ahí, miren, miren, ahí hundió completamente, miren. ¿Sí ven? Ahí es el punto donde la llave sale. Cuando meten la llave al switch, la giran un poquitico nada más, en este caso. Ese es un Chevrolet Side. Y ahí ese pasador hunde. Entonces, ahorita voy a proceder a desarmar el switch. A ver qué es lo que pasa, a ver por qué es que está trancado, a ver por qué es que él no funciona con facilidad. Entonces, miren, voy a sacar ahorita este pin que está por la parte de atrás. Y arreglarlo. Entonces, vamos a acomodar el celular por acá, en la silla. Y vamos entonces aquí a comenzar, miren. Entonces, inicialmente vamos a sacar el pin. Miren, no giró. Si algún resorte está dañado, alguna guarda está pegada, seguro ya tiene días ellos trabajándola así. Y le han hecho harta fuerza y la guarda se ha ido doblando un poquitico. Y pues eso son medidas un poquito exactas. Entonces, vamos primero a sacar este pin. Vamos a darle aquí con el de pala, a ver. Hay unos que salen aquí de una vez con el de pala. Vamos a ver. Hay una pinza especial para sacarlos, miren. Para uno coger los dos huequitos y sacarlos, pero en realidad yo no la cargo. Yo entre menos peso le eche al morral, pues mucho mejor. Entonces, miren, les voy a enseñar cómo se saca aquí de una forma más fácil. Los switches traen un orificio aquí por este lado. En el switche. Metemos esta, esto no es una ganzúa. Esto es lo que yo uso para sacarle los pinzitos a los cilindros aguacate, miren. Se mete en el orificio, se va girando y se va sacando. Si ven, miren, este es el orificio que trae el switche, miren. Este huequito. Se mete por debajo y se va dando la vuelta. Se va dando la vuelta, se le pone el dedo encima para que él de pronto no vaya a salir volando y se nos pierde. Ya, vamos a quitar ahorita este caucho. Él no hace nada ahí, no tranca ni ni. Pero se lo quitamos para que no se nos va a perder. Él es encargado de que cuando entre el switche allá al cuerpo quede apretado. Entonces, ya vamos a hacer que gire. Vamos a hacer lo que gire para sacarlo. Ahí está. Entonces, ya le quitamos el pin atrás. Ahora vamos a proceder a sacarlo. Miren, aquí trae la pieza negra que es como de hierro, un metal, un imán, no sé qué es. Ya les voy a explicar eso para qué sirve. Este palito, miren. Esto que trabaja aquí resortado es un seguro, es un sistema que trabaja con esto. Si ven el hueco que queda. Él así como está, cae acá cuando no tiene llave. Y eso evita que el cilindro gire. Cuando la llave entra aquí, entonces él se acomoda arriba y queda liso. Miren, completamente liso para que el switche, el cilindro pueda girar. Sí, miren. Aquí está la llave. La llave está bien, se ve bien. Pero vamos a mirar entonces cuál es el problema que tiene aquí. Entonces mire, miremos lo siguiente, mire, todas las guardas resortean menos la primera, mire. Por este lado la primera debe salir, mire, como está de pegada. La primera y la tercera están completamente pegadas. Entonces vamos a sacarla. Vamos a sacarla. Y está re durísima, mire. Dura, dura, dura. Uf, completamente pegada, pero demasiado. Entonces vamos a sacarla. Y a esto se le hace un limado bien bueno por todos los ángulos. Menos por la parte que quedan asomados dentro del cilindro. No por la parte de arriba lo redondo ni por la parte de abajo lo redondo. Sino por lo plano, por la parte plana. Lo cogemos acá y le echamos una buena limada. Mira, aquí vemos que lo limé, pero todavía está duro para entrar, mire. Voy a meter la guarda y está durísima. Entonces voy a sacarla de nuevo y voy a limarle un poquito más. Vamos a limarle, miramos a ver si está torcida la guarda. Tantico se ve como una uva hacia la izquierda. Me parece. Vamos a limar un poquito más. Ya que vamos a mirar, vamos a probar aquí, mire. Ya el primero, vamos a hacer que entre. No, está duro. A veces sabe que es la puntica que entra al resorte. La puntica que entra, ah no, pero a veces la puntica que entra al resorte es la que queda muy dura. Entonces vamos a sacar ahorita la tercera. Mire, también está pegada. La 1 y la 3. Está dura también, mire. Entonces aquí vamos a sacar la tercera y vamos a hacerle lo mismo. Voy a limarla bien en los lados para que ya quede bien suave, porque ese es el problema, que las guardas se han doblado. A veces como la llave tiene cortes profundos, meten la llave con mucha fuerza, entonces golpean la guarda. Entonces vamos aquí a mirar, vamos a poner la guarda. Y vamos a cerciorarnos que ya quede bien suavecita, mire. ¿Se ven? Ese era el problema por el cual el switch estaba molestando. Las guardas se quedaban pegadas. Era sencillamente eso, las guardas se quedaban pegadas y por eso no permitían el girado normal. Entonces ya quedó listo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es nuevamente armarlo. Meter el cilindro aquí en el caparazón. Y ponerlo. Entonces vamos a fijarnos que esté la pieza negra aquí, el imán, el hierrito este. Y igualmente... Entonces vamos a introducirlo. No lo metemos así de frente. No. También lo metemos un poquito cruzado hacia la derecha. Que este no quede en dirección acá, sino que quede un poquito... Un poquito cruzado. No es porque se vaya a trancar ni nada, sino que pues la verdad yo tengo ya como la costumbre de... De armar estos switches de esa manera. Ya, entonces así, mire. Más o menos para que todo camine por acá. Pues vamos a colocarlo aquí. Lo traemos, lo cerramos. Miren, ya él queda girando... Muy bien, miren. Ya él queda girando... Supremamente, excelentemente bien. Sacamos la llave y entonces vamos ahorita a colocarle atrás el pin... Para que nos sostenga el cilindro. Ya a colocar esto pues es más fácil. Metemos un ladito... Y vamos hundiendo, hundiendo, hundiendo y va por todo el contorno y va entrando así. Mientras vamos girando, él se va acomodando hasta que... Hasta que mire. Queda todo el pincito común y corriente colocado, miren. ¿Se ven? Entonces, aquí está. Vamos a moverlo un poquito aquí para que baje y listo. Vamos a asegurarnos que él ya encajó. Entonces vamos a girarlo un poquito y ya. Listo. Entonces vamos a colocarlo ahorita ya allá. Allá, allá en el switch y vamos allá a armar otra vez. Vamos a asegurar de que gire un poquito y... Que el pasador hunda y meterlo en la dirección correcta así tal cual como lo sacamos. ¿Sí? Vamos a colocar el cauchito. El eje que ayuda a que esto quede adentro presionado. Que no quede con juego. Con mucho juego. Entonces, vamos a poner la llave y vamos a buscar el lugar donde este presiona. Entonces, tenemos la llave. Aquí no es. Giramos tantito. Y aquí es. Ahí en esa posición tiene que entrar aquí en el switch. Ah, espere porque se corrió un poquito ahí. Pues así tal cual como se sacó. Volvemos y lo colocamos. Empujamos y listo. Cerramos. Abrimos. Cerramos de nuevo. Vamos a probar la llave. Entra. Gira sin ningún problema. Hundimos para que salga. Gira sin ningún problema. Presion. Hundimos para que salga. Siempre el switch hay que hundirlo a lo último para que meta el seguro. Listo muchachos. Ahorita voy a colocarle las tapas. Eso es sencillo. Seguimos aprendiendo. Seguimos adelante. Bendiciones. Ya saben, esta noche a las 9 y media voy con el en vivo de la Litchi Yale 5 para los suscriptores de mi canal Familia Villarreal. Chao, chao.